Están mirando, se bajó, se bajó uno. Ahí, ahí fue. Lo está haciendo, lo está haciendo. Lo está haciendo, lo está haciendo. Tírate, tírate. ¡Ay, ay, cuidado! ¡Uy, pero no se lleve ni algo! Cuidado, cuidado. Dejenos que... La vamos a cortar ahora. Activa, activa, activa. Corta, corta. Cagaron, la cortamos, cagaron. Déjenlo, déjenlo unos segundos más. Uf, qué momento más tenso. Pero, como ya le habíamos dicho, a estos sujetos les teníamos una sorpresa. ¿O no, Jorge Baeza? La camioneta se detuvo. ¿Qué habrá basado? ¿La devuelvo? Vamos, vamos para allá, vamos para allá. ¿Vuelvo a la barrenta? Eh, no, no. Jorge Baeza y Rodrigo Retamal quedaron atrapados y sin poder mover la camioneta. Pero esto recién comienza. Les recomiendo taparse los oídos. Activa el aler, hermano. Aquí va. Nada. Nada. Muchachos, aquí tienen bien grabados. Nada más. La policía está en camino. Están retando el vidrio. Están retando el vidrio. Vamos, Amirio. Vamos, Amirio. Ya, ya van a buscar a mi miro, ¿no? Sí. Ahora, ahora entre todos. Ahora, es decir, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Las caritas. Parece que se asustaron. Bueno, estas mismas caras ponen las personas cuando son víctimas del portonazo. Si creen que este robo les salió mal, esperen a ver quién está detrás de toda esta situación. Parece que vieron al mismísimo demonio. A pesar de que la camioneta está sin corriente, estos sujetos insisten en tratar de echarla andar. No, se acaban de meter en un gran problema. Están encerrados, rodeados y más encima en el programa del tío Emilio. La suertecita. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? Mala la sensación, ¿ah? Es terrible. ¿Cómo estáis? No es una pesadilla, es cierto. Todo se terminó. Ahora todo Chile los conocerá. Cayeron redonditos. Ya llamamos a la policía, así que solo hay que esperar. No agotéis la batería, si no van a poder arrascar. ¿Qué se siente, oye? Después de algunos minutos, estos individuos empiezan a filosofar sobre lo que les ocurrió. Han caído en su propia trampa, estos sujetos. Trataron de arrancar con el vehículo y obviamente está sellado, vidrio blindado. Es imposible que arranquen. Estos tipos estaban realizando un portonazo a un integrante de nuestro equipo y ahora están infructuosamente tratando de huir. Alguna vez que les toque a estos individuos, imagínense cuántas personas, todos los días, cada ocho segundos, se están robando un auto. Y estos tipos se ríen de la gente, las golpean. Son los que ahora están tratando de huir, infructuosamente. El tipo que se encuentra atrás tiene un prontuario por robo con sorpresa, robo con intimidación, tiene 25 años y tiene una orden de vigente. ¿Cuál es el...? Exacto, bueno, tiene robo con intimidación, robo por sorpresa, hurto, robo en supermercado. Y ahora tiene una vigente que es portar elementos conocidos para cometer robos. Perfecto, y él ha participado, confiesa que participa habitualmente en portonazos. ... Pero venga, abuela con chico de toma! ¡Ah, Dios mío!